Domingo 16 de Septiembre Celebrando el orgullo de ser mexicano La que buena 93.5 FM Y a la antigua Tequila Latin Club Ahora de He-Kai Live Presenta AK7 Si yo no te vuelvo a ver AK7 Hoy en la mañana partiré No sé cuánto pero lloraré Mientras caminó la melancía AK7 Y a un hotel De carretera Él se fue AK7 Y junto con ellos llega Coronados Musical Domingo 16 de Septiembre Ven y grita con nosotros ¡Viva México! En el antiguo Tequila Latin Club Ahora de He-Kai Live A un lado del Family Kingdom Todos pagan 20 dolaritos No te pierdas la celebración más grande De Independencia de México en Morovi Domingo 16 de Septiembre ¡Y que viva México!